Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí y cuanto gané Tantos amores y desamores me hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo he de pararte por tanto amarte Perdón que se enojan las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que Dime tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Mira cómo he de pararte por tanto amarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que Dime tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida ¿Cómo he de pararte por tanto amarte? Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcance la vida Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que Calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa